Y en ese sentido hemos llamado, si no a una desintegración, porque entendemos que no habría que llegar a ese nivel, por lo menos a una reforma profunda de esta institución que implique una depuración real y efectiva de tanto la Dirección Nacional de Control de la Drogas como de la Policía Nacional.